En la entidad más querida por los colombianos se forman técnicamente los mejores. Es por eso que para el bienestar de la familia SENA, los 117 centros de formación con los que cuenta la institución, se están repotencializando con adecuaciones y mantenimientos. Además, se adelantan 72 proyectos de infraestructura en todo el territorio nacional para llegar con formación oportuna a más rincones del país. 36 obras se encuentran en proceso de diseño, adecuación y mantenimiento. 18 están en trámites de licitación. 6 se encuentran en construcción. Las 12 restantes ya fueron terminadas y entregadas, dentro de las cuales se encuentran. El Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera en Cazucá. En el Distrito de Agua Blanca, en la ciudad de Cali, está el Centro de Diseño Tecnológico Industrial. La primera escuela nacional de la calidad del café se encuentra en Pitalito Huila. Por su parte, en el Espinal Tolima se encuentran los ambientes para la producción de frutas, verduras, leche y carnes, dotados con tecnología de última generación. El Centro de Servicios Especializado en Salud y Deporte está ubicado en El Pomar, nororiente de la ciudad de Medellín. Mientras tanto, en el municipio del Bagre, en Antioquia, se encuentra el Centro de Formación Mineroambiental. Estas y muchas obras más aportan al mejoramiento de la calidad en la formación de los aprendices, quienes son la razón de ser de la entidad. El Sena está presente en las 33 regionales del país y, para ampliar aún más su cobertura, destinó 1.08 billones de pesos en infraestructura para los próximos cuatro años. La Costa Caribe colombiana y la Costa Pacífica contarán con 190 mil millones de pesos cada una, cerca de 140 mil millones de pesos para la regional Antioquia y el Eje Cafetero. Más de 373 mil millones de pesos para la región centro-oriente. Alrededor de 97 mil millones de pesos serán para los llanos orientales. Y cerca de 90 mil millones de pesos para la región centro-sur del país. Con formación y empleo, el Sena le apuesta a la construcción de un nuevo país.